Hola amigos de Comunidad Biker De aquellos que también seáis aficionados a la caza os voy a mostrar los restos de un antiguo puesto de perdiz de los que tienen solera de los que se hacían antiguamente aquí pueden ver esta formación rocosa de forma circular esto es lo que se denominaría el mono aquí es donde en esta formación rocosa que ahora estará más amplia porque alguien la habrá hecho más grande aquí es donde se ponen unas hierbas cogen unas matas de alrededor y se introduce la jaula con el macho donde canta y aquí a escasos metros podemos ver y apreciar como hay aquí otro un montón de piedras también amplio aquí es donde se hacía otro circulico de piedras y también se camuflaba aquí el cazador con la vegetación de la zona entonces se ponía aquí así en cuclillas con un agujero así puesto mirando hacia donde está el macho con la escopeta los cañones así asomados entonces la perdiz que está allí canta la otra viene y cuando se procede a lo que es ya es que la ha tomado la la perdiz se le pica un tiro y se mata no no